¿Qué cojones? ¡Eh! Tails tenía brazos, tío Tails tenía... ¿Qué le está pasando a Sonic? Le está dando una putísima embolia ¿Qué cojones? Y ahora Tails vuelve a tener brazos ¡Ey! Muy buenas a todos chavales, soy Bluker Y sed bienvenidos a un nuevo mod, un nuevo capítulo de mods en Sonic Mania Hoy os traigo uno muy especial y muy curioso como estáis viendo ahora mismo en pantalla Y bueno, como estaréis viendo en la miniatura, en el título, etc, etc, ¿no? Pero bueno, hoy os traigo el mod de Sonic Armless O sea, Sonic sin brazos Bueno, Sonic y Tails, porque también Tails tampoco tiene Pero bueno, es un mod que me encontré, lo vi y me llamó mucho la atención Porque, a ver, es una paranoia, claro, no te esperas ese mod Entonces lo vi y dije, vale, tengo que traerlo al canal sí o sí Así que os lo voy a enseñar Ya habéis visto que incluso la pantalla de inicio, que os la voy a volver a enseñar Cambia y todo Sale Sonic más bajito No pones Sonic entero, sino que solo pones Son de Hedge Y ya está Y dice, ¡ah! Esto está mal Es que me estoy acordando de cómo se ve el mod y es una guapada de mod, os lo juro Y bueno, chicos, dicho esto, vamos a empezar a jugar Vamos a jugar un nivel que no sea Green Hill, ya sabéis Pues estoy ya un poco ya... un poco ya tocado, ¿no? De la moral de Green Hill, por favor Así que vamos a jugar algún mod que no haya boss Porque eso... bueno, boss hay en todos, ¿no? Ahora que recuerdo Así que vamos a jugar, por ejemplo, este Que se ve bonito visualmente Así que vamos a ver el mod Bien, chicos, pues aquí empezamos Como veis tenemos a Sonic Sin brazos Y por cierto, Tails Que se supone que tampoco tiene No sé cómo cojones está pilotando esa avioneta Pero bueno Ah, vale, vale Espera, 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 espera Que la lío, que la lío, que la lío Que esto es un boss Yo creía que era una introducción Y no, no, no Esto es el boss Uy, 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 madre mía Que si yo no me acuerdo de nada de esto Bueno, hostia, me revientan Vale, tengo rings, tengo rings Ok, ok Vamos a despertarnos un poquito, ¿vale? Porque no me acuerdo ni de cómo se pilotaba la avioneta Que no la estoy pilotando yo, ¿no? Pero... A ver, se sube así Cuidado que viene el pájaro este Vale, subimos así Ok Os juro, no sé cómo Tails está pilotando la avioneta O sea, no tiene brazos Es jodidamente imposible Pero bueno, vamos a pillar rings Y, oye, o sea, tengo una mala suerte Que no es normal Yo no sé si esto es un boss o qué Pero cada vez que me meto en un nivel Para hacer la gilipollez Me meto en un boss sin darme cuenta Y luego me revientan Mira, me están reventando ahora Pero bueno Vamos a ver, vamos a ver No quiero morir Ese es el tema Al menos enseñaros un poquito el mod Y ya, bueno Si me puedes transformar en Supersonic Que también está Supersonic sin brazos Ya sería cojonudo, vamos A ver, pillo hasta por arriba A ver si consigo pillar esto ¡Ah, no! ¡Oh! Vale, vale, vale Eso Ok, ok, ok Vale, vale Ya voy pillando la dinámica De lo del tema de la avioneta Cuidado Dale ¡Uy! Hija de la madre que los parió Son como armadillos No, no sé qué son Cuidado Vale, vamos bajando Cuidado con ese torpedo Vale Más bichos No, tío No le he dado a ese Vamos Ok, abajo, abajo ¡Uf! Madre mía Espérate, espérate, espérate Espérate Yo no sé dónde acaba el nivel Imagino que habrá que derrotar al boss Sí, sí Me están dando la paliza de mi vida No os preocupéis Mientras no muera Que por cierto No tengo rings Lo cual es muy peligroso Vale El tren de Eggman Que no sé qué pretenden que haga Uf Es que voy a morir, tío Voy a morir Voy a morir Voy a morir Necesito rings Rings Ya Vale Me dejará aquí Voy a echar un poquito para atrás Oh, mira Un special stage Pero no sé cómo llegar ahí Si me voy por aquí Me caigo, ¿no? No, es que paso de arriesgarme Bueno, chicos Lo primero Conseguir rings Vale, ya tengo rings Vamos a por Eggman Es que cómo corre, tío Corriendo sin brazos Está muy guay Es como que corre De un modo muy Muy curioso Espera, voy a hacer el checkpoint No vaya hasta que me revienten Venga, subnos Por aquí Me meto aquí Me dispara, ¿no? Este nivel es una maravilla de diseño O sea, me encanta El rollito del oeste Espera, ¿le puedo dar? Me va a reventar Ya lo estoy viendo Espérate, échate para atrás Échate para atrás ¿Qué está pasando? No me acuerdo de los bosses, tío O sea, no me acuerdo nada Hay algo por ahí Vale, vale, vale La madre que lo parió bien Ya no tengo rings Bueno, me va a reventar, chavales Tenedlo en cuenta, ¿vale? Pero bueno Lo que importa es enseñaros el mod A ver, a ver, a ver Es que no me acuerdo cómo derrotarlo Creo que le tenía que dar en la cabeza Pero claro Para darle en la cabeza al tío este Ni me acuerdo de cómo Ahí, ahí, ahí Vale, vale Y me ha matado Es que no tenía rings Era imposible que no me matase Bueno, chicos Pues me he metido en Green Hill Tan peor porque me he reventado el culo Pero bueno Aparte de eso Me he metido en Green Hill Porque como veis Con este mod También cambia Todo lo que es la personalidad En sí de Green Hill ¿No? Es decir De Green ya tiene poco Sería Grey Hill Y es una paranoia Porque, o sea Se ve todo súper gris Como muy triste Sonic y Tails sin brazos Que, mira Es que están Están súper graciosos Sobre todo Es que tienen el cuello pegado A A la entrepierna Prácticamente Y bueno Me he metido aquí también Para poder transformarme en Super Sonic Porque en el nivel que me he metido Yo no me acordaba Que había un boss Y me han reventado Y vale Super Sonic sin brazos Está bastante gracioso ¿Eh? Espérate, espérate Me voy a transformar aquí Y bueno chicos Aquí tenéis a Super Sonic sin brazos Es que está genial, tío Esta gente que hace este tipo de mods Yo no sé si están enfermos de la cabeza Si simplemente son unos genios No lo sé Pero es que hacen cada mod Que está súper, súper genial, tío Por cierto Mira, mira Oh, no me había fijado en Tails Volando sin brazos A ver ¿Dónde está Tails? ¿Dónde ha ido? Ah, míralo Ahí está, ahí está Está genial, tío Está súper genial Y bueno chicos Espero que os haya gustado este mod De Sonic sin brazos Vamos a pasarnos el nivel, ¿no? Ya que estamos Solo que no me voy a volver a pasar el jefe Porque como que ya me lo he pasado 10 o 20 veces Así que simplemente llegaremos al final del nivel Sin O sea, con Sonic sin brazos Y ya está Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí No, es que no puedo Es que tengo que cargarme al boss Porque si no siento Que no he acabado el vídeo ¿Dale? Vamos Venga Ahí sin brazos Y venga Bueno, ahora sí que sí chicos Boss derrotado Y no sé si cambia el cartelito Espera, te voy a romper esto Vale, pues No, no En principio creo que no cambia Y se ve a Sonic ahí como zarandeándose Como si estuviese Haciendo su típica señal con la mano Pero claro No, no tiene manos No, no puede hacer nada Y bueno Este mod es una paranoia En serio Bueno chicos Tendréis el link de descarga En la descripción Espero que os haya gustado mucho ¿Qué cojones? Eh, Tails tenía brazos tío Tails tenía ¿Qué le está pasando a Sonic? Le está dando una putísima embolia ¿Qué cojones? Y ahora Tails vuelve a tener brazos ¿What? Bueno, en fin Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo chicos Espero que os gusten mucho los mods Las intros que hago últimamente Eh, muchísimas gracias a todos Ya que no lo he dicho todavía en ningún vídeo Pero hemos llegado a los 15.000 suscriptores Otra vez tío Las embolias de Sonic Y, o sea Es un sueño hecho realidad chicos Es una cantidad que para mí Siempre ha sido algo inalcanzable Y ha sido todo esto gracias a vosotros Ya que al fin y al cabo Este canal sois vosotros Y encantado chicos De haber hecho este vídeo para vosotros Espero que os haya gustado ¿Cuántas veces he dicho vosotros en una frase? Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima